Amazon me ha traído por fin un mensajero de Amazon que sabe cuáles son mis horarios y aquí tenemos el MISI TP-Link 4G LT-Advance creo que es categoría 4, no es categoría 6, yo he buscado un categoría 6 pero no, no lo es lo que más me ha gustado de este dispositivo es que tiene una batería que permite, soporta 10 horas o sea, te aguanta el día la gente habla muy bien de la señal, de la potencia de su señal que más, que más, que más, que más creo que le puedes meter una tarjeta micro SD para compartir ficheros mira, categoría 4, no sé si lo veis, pero ahí lo dice categoría 4, hasta 150 MB puedes coger doble banda dice que a 300, eso es muy discutible bueno, yo creo que la idea es sobre todo usarlo en estas vacaciones y bueno, también usarlo con la tarifa de amena cuando me llegue y probar qué tal va así que bueno, y este es el dispositivo está guay, el tamaño es es curioso es casi como no sé, como un smartphone, ¿no? aquí tenemos el el iPhone el iPhone 6S Plus y este es el el MISITEL PELIN la verdad que me resulta muy interesante muy, muy elegante, ¿no? y luego también muy curioso que, bueno que tenga una pantallita vamos a ver qué más trae por aquí papeles, literatura literatura, más literatura y aquí tenemos la batería y su cargador bien, microSD no voy a tener que usarlo me voy a apañar con el cargador de siempre y el adaptador el adaptador con las pegatinas para tarjetas micro, nano ultra y no sé qué me recuerda el que tenía antes en cuanto a las baterías no sé si lo deseché aquí lo tengo este era el Huawei que tenía antes este es solo 3G y está bastante bien lo único que la batería son no sé dos horas tres horas si llega si llega pero bueno la verdad es que es muy comodito y me hizo un gran servicio en su momento así que nada vamos a ponerlo en marcha y a probarlo